Música 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 Hola Hola ¿Cómo estás? Hola 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 Aquí está Ronnie, el Egotronico Hoy vinimos a una aventura montando bicicletas Estamos todos Vamos a ver qué hacemos Estoy listo otra vez Vamos a ver a esta el DJ Sebastián Ariel Dímelo tranquilo aquí montando bicicletas Maldonai Tati, allá atrás Tati, ven, hola Ronnie, ¿cuánto vio aquí? ¿Un mes? Y vinimos a molestar Ronnie ahora, pero no hay bicicletas para Ronnie En ese momento usted consigue Vamos Me avisan ahorita Está heavy Vamos Vamos Hola Aria, como a Jay Ya hacemos ya Bien Yadie, hola Hola Yadie Hola baby Tú estás grande Tú estás muy grande ¿Quieres montar bicicleta? Camina Ah, vámonos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuestro Vámonos Ya Ja Bu hätte Todes Tres Con ут Una S ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.